Hola, habla Rafael Castro de Eastchester Chrysler Jeep Dodge. Estoy aquí sentado en un 2013 Jeep Wrangler en nuestra venta de fin de año. Todos los carros de 2013 tienen que irse. Aproveche nuestros especiales y ahorre bastante dinero en todos los modelos de 2013. Tenemos el Jeep Wrangler Sport, tenemos el Jeep Wrangler Sahara, tenemos el Jeep Wrangler Rubicon. The old must go. Todos se tienen que ir y no importa si su crédito no es bueno, no importa si nunca ha financiado un carro anteriormente. Si tiene un trabajo, lo que necesitamos es licencia de trabajo y se puede llevar uno de estos modelos que tenemos aquí en el showroom. No pierda más tiempo, consiga su auto nuevo, sin dinero de entrada, con pagos bien bajitos. Entonces solo necesitamos que venga aquí, pregunte por mí, Rafael Castro, y le vamos a ayudar a conseguir su carro nuevo.